pretendemos conocer lo que es una poza y por ahí te estará preguntando ahí este este producción a dónde se ha ido meter por supuesto que vamos a ir caminando por una vereda vamos a ver los amigos como arponean así es excelente el amigo va a arponear se camina por una vereda montañada que es una montaña por acá ya estamos cerca de lo que es la famosa poza este es el famoso arpón ajá a tus pretensiones agarra cuántos pescados más o menos unos dos para la cena hace cuando usted vio venado por acá hace 10 horas por bien claramente es la propia piscina de san francisco podíamos nombre este es chula de posa mi amigo esta posa está pero chulada la verdad bueno mis amigos por acá hemos venido estamos en el cantón san cayetano verdad amigo estamos en el cantón san cayetano pretendemos conocer lo que es una posa que es bastante popular la zona pero también tenemos entendido que este lugar antes no lo visitaban antes pero amigo es un lugar que prácticamente casi que nadie lo visitaba ya que antes no se podía pero hoy en día por acá vamos a intentar poder conocer de hecho comentar al llegar al balneario como se me valió amigo la cascada verdad de las cascadas cruzamos al lado izquierdo cruzamos 200 metros y andamos buscando un camino o una vereda que sea pública para poder accesar a lo que es esa posa pero nos dice por acá un buen amigo que toda esta zona de acá son zonas privadas verdad amigos entonces no tenemos un acceso público para poder ingresar pero pues diosito lindo siempre nos pone buenas personas en el camino y acá nuestro amigo pues nos va a dar esa facilidad de poder entrar a una propiedad privada y por supuesto este día le vamos a mostrar una posa que es bastante atractiva en el lugar que la queremos dar a conocer así de que esa es nuestra finalidad pero quiere ver cómo nos va hasta mañana amigos ella acompáñenos a esta aventura que va a estar completamente chulada y por ahí te estará preguntando ahí este este producción a donde se ha ido a meter bueno comentarte acá estamos en una hacienda o hacienda san cayetano hacienda san cayetano con quien tenemos gusto amigos como vídeo leiva mucho gusto amigo así de que nuestro amigo él nos ha permitido el acceso y por supuesto que vamos a ir caminando por una vereda para una vereda y cuánto tiempo vamos a hacer caminando para llegar a esa posta amigos cuatro minutos cuatro minutos está cerca pero aclaremos nuestra comunidad verdad que esta es una poza que por muchos años ha existido y verá que la ciudad los más bien los santanecos no conocen mucho esta cosa no conocen así es que se convierten en todo un río en un río que viene desde un manantial excelente nace ese manantial y con rumbo a desplazarse hacia un río excelente un río que tenemos hacia el frente aquí bueno pero llevamos otro atractivo verdad amigos ahorita vamos a ver los amigos como arponean así es excelente el amigo bar poner así de que acompañe los amigos por acá venimos con el amigo así es de que bueno agradecer al amigo por acá porque nos ha regalado esta oportunidad que de hecho comentarte en el camino yo no encontré a nadie si el amigo prácticamente había caminado como 60 metros me tocó gritarle silbarle porque él ya iba bien adentro de la hacienda y en el camino no se encuentra pero pero ni vacas no encontré ni vacas nada así si aquí la verdad que diosito lindo le pone las personas en el camino uno y por eso hemos venido por acá amigo la verdad que les vamos a mostrar una cosa que dicen que está pero chulada amigo y según nos comentan esta cosa está cerca de la posa de la san jose si estamos aún a unos 25 25 minutos para llegar hacia la la diferencia es que hay que caminar por unas veredas a leer era eso le va a comentar se camina por una verdad en montañada que es una montaña y una montaña interesante ahí la vamos a ver la montaña hacia el lado del lado derecho las pantallas y gente bueno amigos por acá venimos y la verdad que esta aventura va a estar completamente interesante y como por los bordos por los bordos porque como pasa ganado allá bueno y les vamos a mostrar amigos cómo está el camino para poder llegar ahí son unos bordos ya les mostramos ahorita y si te estás preguntando cómo es el camino para la posa va a mirar amigos cómo se llama cómo se llama este pedacito aquí amigos bueno con rumbo hacia la posa bueno así está camino ahorita así es de que bueno por acá producción anda feliz porque venimos a conocer un lugar que muy poco sabíamos la verdad que muchos santanecos muy pocos sabemos de esta de esta posa así es de que por acá venimos amigos queremos mostrarle una posa completamente chulada acá en santa ana bueno por acá ya estamos cerca de lo que es la famosa posa donde hemos venido por ahí le preguntamos al amigo cuánto íbamos a caminar y en realidad pues este ya tenemos aproximadamente cinco minutos de estar caminando por allá el amigo va a amponear ahorita vamos a ver vamos a ver por acá y bueno ya le vamos a mostrar la posa amigos acá detrás de este árbol está lo que es la posa pero ahorita queremos ver al amigo que va a ingresar a lo que es el agua y por acá y por acá buenas tardes amigos queremos ver esa herramienta de trabajo como se llama esa herramienta amigo arpón este es el famoso arpón ajá y ahorita amigo vas como como se llama lo que vas a hacer ahorita ahorita voy a pescar a ver si hay algo a lo que se llama el arponeado qué clase de pescado encontramos aquí amigos y lapias y guapotes que excelente y cangrejos y cangrejos y este horario ahorita son que ahora son ahorita amigos son como las dos y media y este es buen horario amigo o para pescar no tenemos un horario cualquier hora vaya ahorita tus pretensiones agarrar cuántos pescados más o menos 1 2 para la cena es que excelente y conquiste los gustos amigos o vídeo o vídeo hace cuánto tiempo practicando este deporte porque este es un deporte como un año un año pero estamos hablando que para hacer eso hay que tener ahí en los pulmones cuánto tiempo aguanta en el agua poquito con medio minuto medio minuto bueno entonces vamos a nuestro amigo que se sumera y vamos a ver cuántos pescados agarra esta tarde va gracias amigo gracias bueno y por acá te sigo mostrando pero vamos a contar acá a nuestro buen amigo va este río no está el amigo cómo se ve cómo es cómo se llama este río amigo la poza de san francisco allá en la poza de san francisco en este río cómo se llama la poza del cajón aquí donde estamos ahorita sumergidos en el agua la poza del cajón le llamamos aquí la poza del cajón la poza del cajón excelente y la poza san francisco la que está detrás del árbol dos cosas dos cosas bueno aclarando la poza del cajón a continuación sigue la poza de san francisco que la san francisco la que está detrás de ese arbolito son dos cosas en una que excelente y por acá en nuestro amigo pescando pero bueno y ese otro río amigo yo lo veo que está como sucio comenten los porque bueno aquí les vamos a ver aquí se miran y más en claramente aquí tenemos un río y allá al otro lado hay otro río que le llamamos pero es como es un río contaminado que es el río sucio que le llamamos ese depende de de del sauce del sauce del sauce ya viene este río que es una agua sucia cosa que estamos hablando que el río aquí se contamina amigos y se contamina hasta aquí llega el río de agua limpia sigue el río que excelente una lástima que se desperdicia amigos y este río va a ayudar al río lento a río lento que excelente el mango y aquí pasa por aguilares aquí excelente mire amigos y le estaba escuchando comentar hace cuando este vio venado por acá hasta hace 10 horas porque la piedra a las 3 de la tarde hace 24 horas bueno nuestro amigo dice que hace 10 horas o sea que hace poquito amigos no hace mucho y será que usted lo vio de carambola o será que hay varios venados para la zona hay veces de presto está uno bañando cuando se atraviesa de verdad de río si es verifico de sorpresa están porque yo me recuerdo río estaba cuando de presto iba atravesándose que excelente con rumba hacia los potreros a de verdad y con rumba hacia los potreros mucha que interesante pero bueno amigo platicando fuera de cámaras usted me comenta que acá a mi espalda tenemos otra una piscina me dijo así vaya cómo se llama esa piscina porque la vamos a conocer otro día vamos a ir a conocer si usted gustaría podríamos encaminarlo en este momento si usted gustaría ir a tomar un vídeo bien claramente es la propia piscina de la propia piscina de san francisco la propia piscina de san francisco lo caminarían por una vereda aclarando aquí porque mi espalda tenemos la posa y la que estamos hablando en la piscina la piscina lo encaminaríamos por unas vereras no encaminaríamos cuánto tiempo hacemos caminando de aquí hasta allá yendo los despacio caminos llegaríamos 15 minutos 15 minutos vamos a ver si hacemos ese reto vamos a ver sólo vamos a hacer este contenido por acá y vamos a ver si cubrimos ese reto porque es interesante lastimosamente sólo nos enseñaría el camino no así nos acompañaría verdad bien lo acompañaríamos porque para prestarle seguridad seguridad por ser el guía como dicen bueno ella agradecer ese buen gesto entonces porque porque aclarando aquí este lugar es de su lado prácticamente otro lado para prevención correcto correcto no conozcamos ni usted ni yo no podemos conocer entonces viendo un conocido pues hay más seguridad como hay más respeto se puede decir verdad bueno agradecer ese buen gesto la verdad que y esa buena apertura que usted nos está regalando bueno mira con otro momento entonces está bueno va en este momento amigo les vamos a mostrar lo que es la poza san francisco la verdad un atractivo que tenemos acá canton cutumay camones caserío san cayetano amigos acá nos encontramos en caserío san cayetano cantón cutumay camones y por acá amigos nombre está chula de poza mi amigo aproximadamente tiene quizás más de un metro de profundidad así es de qué la verdad está chulada hay comentarte estas aguas son retomadas de los balnearios las cascadas de los balnearios panapar que estamos a 10 minutos de acá aproximadamente y acá agarran estas aguas estas aguas son completamente termales bueno y también comentarte le mandamos saludos a nuestro buen amigo que nos encontramos la vez anterior lo encontramos fuimos a hacer un vídeo en la poza san jose para los amigos que nos va a ver por primera vez ya fuimos a hacer un vídeo en la poza san jose y producción por primera vez escuchó decir de esta poza san francisco acá en san cayetano así de que también mandarle un saludo a toda nuestra linda comunidad a unos amigos que conocimos en la en la piscina de sapoapa allá en santa ana un buen amigo más bien una familia entera por ahí también nos habló de esta poza de hecho quedamos que íbamos a venir juntos hacer el vídeo pero por ahí no hemos logrado poner de acuerdo vía teléfono lastimosamente cuando producción puede y no pueden y así hemos estado pero agradecer nuestros amigos que por ellos por estos últimos amigos que conocimos allá en la piscina de sapoapa por ellos hemos venido esta tarde a este lugar nos incentivó venir a conocer algo que realmente aquí en santana casi que nadie lo conoce ya que el lugar antes no se podía conocer por diferentes motivos pero por acá amigos te dejamos este atractivo turístico nuestro buen amigo por acá le mostramos allá anda ar poniendo y la verdad pues dice nuestro amigo nada con dos pedí que con dos pescaditos que saquemos para para la cena estamos de toque estamos viendo que al otro lado de la salida el amigo y debajo del árbol se metió el amigo y vino a salir acá al otro lado nombre este chulada chele no quiere venir a conocer acá estas cosas nombre chele no estás en nada allá anda nuestro buen amigo buscando los pescaditos la verdad que esta esposa están pero chulada allá anda el amigo que ya quieren ver la piscina san francisco amigo hey tenés que ver el siguiente vídeo que se viene más adelante porque les vamos a mostrar la piscina otro lugar que ese lugar es menos conocido amigo esa piscina es menos conocida en una salva está en una selva pero es chulada y tiene otro otro atractivo me está diciendo en esa piscina es un vertiente que excelente que excelente bueno amigos por acá nos encontramos la verdad y esta otra cosa amigos acá tiene más de un metro de hondo amigos que estaba este tiene un metro y medio de hondo por acá esta zona la es la más pachita y aquí si ya para los peques pero acá es tener cuidado porque ahí hay corriente ahí está el agua ya contaminado acá si tiene medio metro aproximadamente y acá te mostramos amigos esta cosa está pero chulada la verdad y bueno mis amigos por acá hemos venido a conocer la posa san francisco y la posa como se mata porque está nuestra espalda la posa el cajón y este día nos salió al dos por uno amigos tipo la mayoría así es veníamos a conocer la posa san francisco nuestra sorpresa es que dice nuestro amigo que acá también está la posa el cajón así de que les hemos venido a conocer dos cosas dos atractivos acá en san ana y acá tenemos a nuestro buen amigo la verdad agradecerle porque la verdad que nuestro amigo si no es por él no estuviéramos conociendo este lugar así como también un saludo especial a nuestros amigos que conocimos allá en la piscina de zapoapa ya que ellos nos regalaron esa idea y por la idea de ellos estamos aquí esta tarde conociendo y dándole a conocer al mundo entera lo hermoso que tenemos acá en el salvador lo hermoso que tenemos acá en santa ana así de que un saludo amigo para los para la audiencia que tenemos en todo el mundo que les podemos decir amigos que visiten los balnearios los ríos para que vean lo hermoso lo que es correcto la naturaleza con la naturaleza de la naturaleza árboles y todo correcto la estructura de producción es feliz visitando todo lo que es naturaleza me siento completamente este en mi hábitat ya que la naturaleza lo más hermoso que podemos tener en el mundo así es de que por acá estamos amigos gracias por habernos acompañado así de que si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los vídeos para que podamos llegar a muchas personas que sabemos que hoy en día están lejos del salvador díganle y que les vamos a encaminar hacia una piscina que está en una montaña bueno quiere ver otro atractivo turístico amigo esto va por otro vídeo así de que te vamos a mostrar otro atractivo turístico que estamos a cuántos minutos amigos a 15 minutos para llegar hacia una piscina a 15 minutos la verdad que queda abierta limitación para que veas el próximo vídeo así de que nos vemos en una próxima aventura